Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la noticia de impacto del noticiero 593, soy Verónica Rosado. Esbolá lanza 100 cohetes contra territorio militares israelíes. El movimiento de resistencia islámica libanés Esbolá disparó este miércoles un centenar de cohetes contra dos bases militares israelíes ubicadas en los altos del Golán, territorio ocupado ilegalmente a Siria y en Galilea, al norte de los territorios palestinos ocupados. Este fue el impacto de la hora aquí en su noticiero 593.